¿Qué es Robelis Reyes de los Leones del Escogido? O sea que no importa cómo esté el juego, en el cuarto inning tú empiezas a estirar ya. Sí, no, dependiendo el score, si nosotros ya tenemos un score de 6 carreras o 5 por ahí, yo como quiera me estiro, porque tú sabes que la pelota, como te digo, el juego se puede virar de un momento. ¿Qué es lo que más amerita tu concentración cuando tú entras al juego? Mi concentración siempre se basa, por ejemplo, al piche, al piche que está pichando, ya desde que estoy aquí en el dogado, ya lo estoy visualizando, a ver cómo se está yendo, cuando entro a base le pido el tiempo al coach, qué está haciendo cuando él lanza, y dependiendo del tiempo que esté, le cojo un buen brinco, tengo luz verde y me vuelvo a segunda. ¿Qué satisfacción te da a ti anotar esa carrera de la victoria para que el equipo gane ese partido? Tú sabes que nosotros, los leoneros escogidos, por ejemplo, somos un equipo que andamos en busca de la corona 17, entonces aquí cada quien tiene un rol, yo sé que el rol mío es entrar en octavo o noveno, el juego pegado, y ese es el rol mío, yo me mantengo positivo todo el tiempo, yo sé que ese es el rol que Manny ahora mismo me está utilizando, siempre positivo, y dar lo mejor de mí cuando yo entro ahí en un octavo o noveno índice, yo sé que siempre yo soy la carrera del empate o la carrera de irnos arriba, es una responsabilidad, y por eso siempre yo trato de estar lo más listo que yo pueda. Gracias Roberto y muchísima suerte en el resto del campeonato. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta.